Bueno, le damos la bienvenida a nuestros amados hermanos, donde Dios nos ha permitido transmitir para todos y cada uno de ustedes, el glorioso Evangelio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Los saludamos desde esta Ciudad de México, estamos aquí transmitiendo en vivo en esta hermosa hora. Hoy es día 21, o no, 22, ¿verdad? 22 de mayo, estamos transmitiendo ya por la tarde, estamos transmitiendo por la tarde, en nuestro tema relacionado al Anticristo, pero específicamente estamos hablando sobre la estatura del Anticristo. Así que, hoy estamos trabajando con este tema, a Dios se ha dado toda la gloria, gracias por el privilegio que nos da de poder transmitir para todos ustedes este hermoso mensaje. Les dejo saber que está muy nublado, amenaza una lluvia muy fuerte, ahorita está cayendo una pequeña lluvia, pero todavía nos deja escuchar y todavía me deja predicar. Cuando se suelta muy fuerte la lluvia, cuando viene muy recio, ya no puedo predicar. De modo que, hermanos, si por alguna causa la lluvia recién, disculpenme, tendré que, fuera de mi voluntad, interrumpir la transmisión. Mientras, vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que nos dé un corazón agradecido al estar en esta hora ante su presencia. Nuestro bendito Dios y buen Padre eterno, queremos darte las gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de estar en esta tarde reunidos para recibir tu hermosa palabra. Y Dios, yo quiero rogarte, Padre eterno, yo quiero rogarte que tú bendigas, Señor Dios, que tú hagas misericordia con todos nosotros, Padre eterno. Por favor, bendice nuestros corazones. Señor, no nos digas el privilegio, Padre eterno, y robe tu palabra de nuestra mente, de nuestra voluntad. Aquí estamos, Señor Dios, aquí estamos, y nuestros amados hermanos que nos visitan en esta página, yo te ruego que también tú traigas, Señor Dios, el gozo del conocimiento de tu palabra en sus vidas, y que en sus corazones. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Ahora, Padre, danos sabiduría, entendimiento y conocimiento, pero también danos la prudencia de tu nombre, para saber actuar y ser guiados y conocidos conforme a la prudencia de tu nombre en nuestras vidas. Señor, que nunca usemos tu palabra y el conocimiento que tú nos has dado, para tratar de impresionar a la demás gente. A quien tenemos que impresionar es a nuestro hombre viejo, que vive dentro de nosotros, a fin de que él sea convencido de sus pecados, de sus errores, etc. Padre, por favor, por favor, guarda nuestras vidas en tus manos, en esta hora, te lo ruego, en el amor de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Siéntense, mis hermanos. Bueno, solamente vamos a continuar, pero estaba pensando, nada más por mero comentario para mi hermanita Norma, ahí en Chicago. Quiero compartir contigo un leve y pequeño pensamiento, hija, que te va a servir, que te va a servir. Por lo de estos comentarios de estas gentes que estaban subiendo, no sé si para ti o para mí, pero bueno, yo me siento aludido, porque si tú estás conmigo, yo sé que estás con Cristo, no conmigo. Pero estamos en una hermandad. Si estás conmigo, entonces yo también estoy contigo. Lo que te duele a ti, me duele a mí, lo que te afecta a ti, me afecta a mí, etc. Pero quiero hacerte un pequeño comentario, un pequeño comentario. Pero necesito borrar aquí en pizarrón algunas cosas. Así que déjame mostrarte algo que te va a dar una pauta a seguir. Y primero, antes de que pueda borrar, déjame entonces primero llevarlos a un texto bíblico. Hemos hablado, hemos hablado en otras ocasiones, esto es antes de que entremos a nuestro estudio sobre la estatura del anticristo. Hemos hablado muchas veces en otras ocasiones en Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Vamos a Romanos, vamos a ver ahí unas pequeñas palabras, pero profundas, grandes, de nuestro Dios para nosotros. Y vemos el 19 y 20. Estamos en Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Mientras puedo borrar, no quiero ser impertinente con mis hermanos. Mientras, quiero que veamos aquí este texto bíblico. Vamos a verlo aquí. Hermano Fabián, esto que voy a decirle, ¿quién le va a ayudar a usted? Así que no se pongan a llorar. Bueno. Además, bueno hermano Fabián, ya, déjate. Vamos a ver. Esto que voy a decir también es para usted, hermano, porque estábamos hablando de ese asunto. Y también le sucedió a mi hermanita Norma, le pasó lo mismo que a usted. Así que, por eso quiero hacer un pequeño comentario, un muy pequeño comentario. Dice la palabra de Dios aquí, dice, aunque a lo mejor el caso, a lo mejor el caso que le sucedió a mi hermanita Normita y el de usted son diferentes, pero les va a servir a los dos. Dice, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Ahora, aquí tienen que observar, porque todo aquello que de Dios se conoce, todo aquello que de Dios se conoce, dice la Biblia, a ellos les es conocido por medio de quién? Por medio de Dios, porque Dios se los dio a conocer, o sea, fue Dios quien reveló todo aquello. Pero aquí yo quiero hacer énfasis especial en la parte donde dice, porque lo que de Dios se conoce. Ahora, mientras puedo borrar, vamos a Hechos 14, versículo 17. Y luego dice aquí la palabra de Dios, 14, versículo 17, estamos en Romanos. Dice, no, estoy en Romanos. Dice Hechos, a ver, a ver, aguántenme. One moment, one moment. Hechos 14, versículo 17. Hechos 14, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos, ahora pongan atención en eso. Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría vuestros corazones. Yo quiero regalarles estos textos para que puedan ustedes asimilarlos y acotecarlos. Ahora voy a regresar a otro texto que quiero que tengan ustedes. Entonces, quiero que vayan a Hechos, a el capítulo 17. Hechos 17. Y es Hechos 17, versículo 24 al 27. Le dice así la palabra de Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la paz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Para que buscasen a Dios sin alguna manera, palpandole a alguien. Aunque es cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de nuestros poetas dijeron. Porque el linaje de éste somos también. Hasta el cual dije. Dije, a ver, bueno, no importa. Empezamos en el 26. Dije 26, a ver. Dije Hechos 17, 24 al 27. Pero empezamos en el 26. Oh, vaya. Porque el 24 dice, y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. All right, ahora, y fíjate que es el que necesito. Ahora, entonces comienzo. Hasta el 27 dije entonces, ¿no? 24 al 27. Ok, gracias. Ahora, entonces voy a volver a leer. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Ahora, acuérdeme. Quiero que por favor, hermano Fabián, hermanita Norma, quiero que subrayen o hagan no sé qué cosa, para que pongan atención donde dice, el Dios que hizo el mundo y donde dice, y todas las cosas que en Él hay, y todas las cosas que en Él hay. Este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Ahora, también subrayen esto donde dice, todas las cosas. Lo demás ya lo leí. Quiero otro texto. Quiero otro texto. Historia, ahora, aguárdame. Esperen un segundo. En este caso estaríamos, no, aquí ya perdí mis apuntes. Hasta ahí nada más, hasta ahí. Ahora, ¿ya puedo borrar? Ya. Gracias. Es que solo quiero, solo quiero hacer una balanza. Solo quiero hacer una balanza para poder decirles algo que para mí es muy importante y pienso que también el Señor quiere que ustedes lo oigan, porque es muy importante, muy placeretal. Voy a dibujar aquí un cuadro, lo voy a separar, lo voy a separar a la mitad. Y aquí voy a escribir, ¿qué puedo escribir aquí? Déjenme buscar algo que sea congruente. Lo he mencionado en otras ocasiones así. Lo he mencionado, hermanos, hermanitos de internet, síganme conforme voy escribiendo para que no tengan necesidad de arrimar la cámara. Aquí estoy escribiendo el mundo invisible, lo estoy abreviando, espiritual, el mundo invisible, espiritual, de Dios. El mundo invisible, espiritual, de Dios. Y aquí voy a escribir lo que yo les dije que subrayara. Todas las cosas. Y voy a resumir con esa frase. Pongan atención. Todas las cosas existentes, ya no lo voy a escribir, existentes en el mundo del Padre. Existentes en el mundo del Padre. Estoy dándoles el complemento. Existentes en el mundo del Padre. ¿Sí? ¿Ya están? Ya, bien. Ahora, fíjense bien, hermanita Norma, hermanito Fabián, ustedes están aquí en vivo conmigo. ¿Cuáles son todas esas cosas? Se las voy a dibujar algunas, se las voy a dibujar. Todas las cosas. Dice que Él nos entregó todas las cosas. ¿Ya lo vieron? Y dice que Él reveló todas las cosas que están en Dios. Esto lo vimos en Romanos 1.19. Si tienen, por favor, la cita y la de Hechos, les dije que lo marcaran o lo pusieran remarcado. No sé cómo ustedes hacerlo. Todas las cosas. Aquí está. Una estatura. Un triángulo. Otro triángulo. Igual. A la estrella que tenemos. Cuadrados. Círculos. Balanzas. Números. Números. Voy a escribir la palabra números. Y voy a cerrar con un etcétera. Porque la lista sería totalmente innumerable. En la mañana yo les decía, nuestro Dios es el gran geómatra. Fue hoy, ayer, no? Ayer. Ayer en la tarde. Les decía, es el gran geómatra. Así que, en este caso, en este caso, hermanita Norma, aquí estoy poniendo, como ya puedes verlo, como puedes verlo. O, a ver, este, yo, abríme la cámara, un poquito. Porque si no, luego, me siento muy descortés con mis hermanos que están al pendiente de estos estudios. A ver, ¿qué tal, hermanos que están al pendiente de estos estudios? A ver, Armandillo. Pues dices que sí, pero no te mueves. No, que yo pueda levantar. Bueno, a ver. Bueno. Yo creo que hay así. No ha llegado la señal, pero bueno. Ahora, vamos a ver. Aquí tenemos, por aquello que te decía esta mujer, por aquello que ella te comentaba. Y que trate solamente de dar un pequeño comentario, no tan fuerte, no tan directo, mucho menos so es. Es simplemente un pensamiento escrito de la Palabra de Dios que dice que la sabiduría de este mundo es una sabiduría animal, diabólica, etc. Y esa es una verdad. Pero miren, aquí está todo esto. Aquí está, aquí figura la cruz. Aquí figura la cruz. En donde, en donde está, en el mundo espiritual invisible de Dios, donde Él dice que nos dio todas las cosas. Ahora, vean esto. Él nos dio todas las cosas. ¿Cuándo es este mundo invisible espiritual de Dios? Cuando no existían los cielos, la tierra, el mar, no existían las estrellas, no existían la vía láctea, no existían los planetas, no existían los universos, no existía nada, nada, definitivamente no existía nada más que el mundo espiritual de Dios. Y ahí Él tenía todas las cosas. Ahí Él ya tenía todas las cosas. Ahora vamos aquí, a este otro recuadro. El mundo, se podría decir que ese es el más maestro, ¿no? Mira, si lo entiendes así, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y yo lo sé. A Dios sea la gloria. Entonces, ¿qué pasó? Cuando entonces Dios nos dio, ahora vean aquí, voy a escribir. Él nos dio todas las cosas. En el mundo actual nos dio todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que vemos aquí. Y una vez que estuvieron ya en el mundo actual, bien conchudos, bien frescos, bien abusivos, bien, ¿qué más puedo decir? Es decir, vinieron los caldeos, vinieron las culturas antiguas, hablando desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Vino también Satanás y dijo, ya está aquí todo esto, pero ahora escúchenme. Escúchenme una palabra que voy a decir. Todo esto, todo esto, por favor, vean dónde estoy señalando, pero todo esto que estoy señalando, a final de cuentas, son los llamados ejércitos de Jehová. Para ser un ejércitos de Jehová, no se necesita que sean soldados, soldados con una armadura, con una espada, un casco y un escudo. Todo esto son ejércitos de Jehová. Y la Biblia dice que todo este ejército de Jehová está al servicio de Él. Ahora, escuchen esto, todo este ejército de Jehová está al servicio de Él y está al servicio tuyo. Ahora, escúchenme, ¿para qué al servicio tuyo? ¿Para qué a tu servicio todo este ejército de Jehová? Porque todo esto declara a viva voz el hacer conocido el nombre glorioso. Que en el fin, bendito su santo. Todo esto, todo esto que están ustedes viendo y que podría yo llenar esto de muchas cosas que Dios nos dio, todo eso Dios lo formó, lo hizo, lo crió, lo creó. Algunas fueron engendradas, otras no, pero fueron creadas. Todo esto Dios lo hizo para servicio de Él y para servicio tuyo. Para que a través de esto, tú puedas conocer más de la naturaleza de Dios. Bendito su santo. Aleluya. Aleluya. Por ejemplo, por ejemplo, la cruz, que ya les dije todavía hoy en la mañana, comúnmente lo conocen como una cruz, pero en la Biblia se conoce como una estatura moral, estando una persona de pie con los brazos extendidos. Entonces, si la cruz la hizo, como dice esta mujer tonta y estúpida, que naná, que macá, que los calderos y que funano de tal, entonces ellos fueron también nuestros originadores, ellos son nuestros creadores, que nos hicieron a la imagen y la semejanza de una cruz. Entonces, no fue Dios quien nos dio su imagen y su semejanza, fueron los calderos los que inventaron la cruz, fueron los quién sabe quién y fueron los quién sabe quiénes, y que fueron los armenios, y que fueron la abuelita de Batman y todo ello. Entonces, ellos nos hicieron a nosotros, porque Dios nos dio una forma de cruz. Ahora, vamos a usar la cruz, voy a usarla aquí, la voy a hacer grande. Y oigan bien esto. Dios tiene su nombre, tiene cuatro letras. Dios hizo cuatro elementos sobre la tierra, no me acuerdo bien de ellos, pero ayúdenme. Aire, fuego, tierra y agua. Cuatro elementos. Y si voy hablándoles a ustedes de la gran utilidad que hay para hablar de la cruz, de todo lo que está hecho en forma de cruz, es interminable. Y todo ello es con el fin de hacer conocido el nombre del Señor. Ahora, cuando ya vinieron todas estas cosas aquí al mundo actual, al mundo presente, que fácil es que los caldeos, y todas aquellas culturas, y todos aquellos que, como ella está escribiendo, que pérdida de tiempo de esa mujer estúpida, que pérdida de tiempo escribir una larga lista de un mundo de sandeces y tonterías, que solamente la mente calentuyenta y enfermiza, de donde ella leyó, y todavía dice, ¿hay mucho en la biblioteca? ¿Para qué voy a ir a meter mi mente, que está al servicio de Dios, en el basurero de una biblioteca, donde hombres corruptos escribieron tantas estupideces, tantas barbaries? ¿Para qué? Si yo solamente tengo la Biblia y necesito solamente la Biblia. Así que entonces, amados míos, como ustedes pueden ver, qué fácil para ellos fue decir, nosotros, los caldeos y tal cultura, dimos origen a la cruz. Nosotros dimos origen al triángulo que mira hacia arriba, y al triángulo que mira hacia abajo. Nosotros dimos origen a esta estrella. Nosotros dimos origen al cuadrado. Dimos origen al círculo. Nosotros dimos origen a las balanzas. Nosotros somos los numerólogos que dimos origen a los números. Por favor, por favor, si hoy en día, hoy en día, aun cuando una persona, oigan bien esto, aun cuando una persona va y se para al registro, de donde registra uno sus... ¿Inventos? ¿Ah? ¿Inventos? Bueno, pero tiene su nombre. Uno registra un libro, Derechos de Autor. Derechos de Autor. Uno va a las oficinas de Derechos de Autor, y uno dice, Señor, yo inventé esto. Yo inventé esto. Yo lo inventé. Entonces, ahí se hace no sé qué papelero. Luego dicen, Señor, yo inventé esto. Quiero patentarlo. Porque esto yo lo inventé. Y qué fácil es que como Dios no dejó patentado nada, como Dios no patentó las cosas que Él nos dio, que fácil es para estos endemoniados tomar las cosas que Dios creó y decir, yo crié, yo formé, yo inventé la cruz, en forma satánica. Yo soy satanista, yo la inventé. Y qué fácil que todo el mundo... ¡Oh! ¡Qué gran invento! Yo crié los triángulos, uno para arriba y otro para abajo. ¡Oh! ¡Qué gran invento! Los favores. Y mejor le corto, porque ya me estoy enojando. Así que mejor vamos a nuestro tema, que ya se nos fue el tiempo. Yo solamente quería mencionar esto, hermanos míos, para que ustedes aprendan que no todo el tiempo podemos responder a las provocaciones del diablo, porque esto solamente despierta en él el deseo de blasfemar y de poner en mal la palabra de Dios que es santa y perfecta. No vale la pena, mis hermanos. Pero yo quiero nada más hacer el hincapié que hice. Dice, por ejemplo, aquí cuando vimos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, veanlo aquí, y todas las cosas que en él hay, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, las trajo él, porque él es el creador de todo esto. Algunos dicen que fueron los chinos los que inventaron la cruz como un instrumento de suplicio y tormento. Qué tonte es la gente al creer semejantes tonterías. Pero bueno, mis hermanos, ellos son felices así, parados, parados en todo el excremento de Satanás. Nosotros estamos parados y somos muy felices de estar parados en la preciosa sangre de Jesucristo. Y tomando la cruz de Jesús. Y tomando la cruz que es Jesucristo. Quién es la cruz es Jesucristo. Jesús es la cruz viviente. Jesús es la cruz viviente que murió en un madero, en una cruz de madera. Así de sencillo. Bien. En la mañana, si mal no recuerdo, dijimos que íbamos a hablar sobre imagen personal del anticristo. Aquí lo tenemos. Imagen personal del anticristo. Así que vamos a trabajar el poco tiempo que nos queda para que todo podamos avanzar. Les estaba diciendo que la imagen personal del anticristo será una imagen sobrenatural de maldad que reflejará continuamente el carácter, la conducta, manera y hábitos del dragón. Es decir, el ámbito más alto de la naturaleza de maldad de Lucifer Caído. Pero también les dije a ustedes, mis hermanos, que la malvada imagen del anticristo será como una fotografía. Por ejemplo, si nosotros miramos una foto y nos familiarizamos con la imagen o semejanza que refleja, no es fácil reconocer al individuo de la foto cuando nosotros lo encontremos. Al final de la predicación, al final de la predicación de hoy por la mañana, yo les dije a ustedes cómo va a operar la diabólica y satánica trinidad. Y les dije que la satánica trinidad estará compuesta número uno del dragón, número dos de la bestia, número tres del falso profeta. Les dije a ustedes que el dragón es Lucifer Caído, quien va a tomar el lugar de padre. Y el número dos que es la bestia, dijimos que es Judas Iscariote, quien va a tomar el lugar de hijo. El falso profeta es Balam, que está descrito en el libro de Númenos y ahí encontramos a Balam, él es quien va a tomar el papel de falso profeta. Ahora, yo les dije a ustedes algo que de veras me dejó me dejó el cuero me dice cómo se me pone como de la carne de gallina, porque yo les estaba diciendo cómo puede ser, cómo puede ser, hablando de la Santísima Trinidad, nosotros somos primitarios en este camino crucificado, en las iglesias creemos y creemos firmemente porque es bíblico y tiene fundamentos bíblicos el creer en la Trinidad, no somos unitarios, el hecho de que bauticemos en el nombre de Jesucristo no nos confundan con unitarios, con esa satánica secta de la iglesia pentecostal unida, no somos eso, así que todos somos trinitarios, nosotros creemos en la Trinidad y entonces vean ustedes la Santísima Trinidad es el Padre, Él es el Padre, Él es Padre, Él es el Padre no engendrado, como dice la Biblia, sin principio de días, sin fin de días, sin Padre, sin Madre, sin linaje, etcétera, Él es Jehová Dios, el Padre, el Ojim, bendito su nombre, pero Él es, Él tiene una cualidad que lo hace ser Dios, Él tiene poder, Él tiene poder y Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, esto es lo que hace que Él sea Dios, nadie más tiene esas tres cualidades, ni siquiera la famosa Virgen de Guadalupe, ella no puede oír la voz de todo mundo que le pueda rezar, estar en algunas partes del mundo, porque ella no es omnisciente, aún así no existe, pero digamos que si existiera, si existiera, no puede oír a todo mundo porque ella no es omnisciente, no puede ayudar a todo mundo porque ella no es omnipresente, y no puede hacer nada porque ella no es omnipotente, eso solamente lo es Dios, entonces Dios le dio poder y autoridad a su Hijo, vamos a Colosenses por favor, 1, 18, vamos a Colosenses, 19, perdón, 19, pero quiero que vean aquí algo muy importante, quiero que vean algo muy importante, necesito, necesito que leamos desde el versículo 13, desde el versículo 13, vean que dice así, Colosenses 1, 13 al 19, dice, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en otras palabras, nos ha trasladado al reino del Hijo de Amor, del Hijo Amor, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, ahora vean, hablando de Jesús el Cristo, el cual es la imagen del Dios Invisible, ¿qué cosa es el Hijo? Es la imagen del Dios Invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, visibles, ahora, vean aquí, visibles e invisibles, e invisibles, perdón, ¿cómo dije? Al revés, entonces, ¿así lo hago? A ver, vamos allá, invisibles, divisibles, él es creador de todas las cosas, ahora, déjenme aclarar aquí, no aclarar, quiero enfocarme en este punto, esto que estamos viendo aquí, ¿quién lo creó? Dios, Dios, Dios el Padre, bendito al Señor, entonces, el Hijo fue educado e instruido por el Padre y él trajo a creación todo lo que el Padre tenía o tiene en su mundo, invisible, así que el Hijo, el Hijo se movía por muchas eternidades en el ámbito del Padre conociendo punto por punto el ministerio de todas las cosas que Dios nos dio, de modo que cuando entonces Dios le dice al Hijo empieza la creación de los universos, el Hijo ya era sabio, ya era sabio para poder conocer todas las cosas que tenía que crear, traerlas del mundo invisible al mundo visible, ah, ¿vieron eso? Bueno, podemos ver, entonces, ¿vieron que no fue como dice esta mujer Normita, no como dijo esta tonta que la creó quien sabe quién y que lo creó fulano de tal y que están en las bibliotecas y que está escrito en las bibliotecas, para mí no me sirve toda esa basura, porque aquí está la verdad, el Hijo creó todo por él y para él y lo trajo del mundo invisible para el mundo visible, ahora vamos a ver, dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, ahora, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, ahora, déjenme hacerles una observación, yo quiero, yo estoy parado sobre lo que la cruz representa, por lo que te estaba diciendo esta persona en sus comentarios, Norma, todo lo hizo, todo lo creó, lo trajo del mundo invisible y dice, todo lo hizo por él y para él y cuando dice todo lo hizo, entonces, él trajo la cruz al mundo visible y dice, para él a ver, ¿tiene sentido? ¿me están entendiendo? sí, amén, 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 trajo una cruz al mundo presente, ¿para quién? para él, para él, ustedes ya sabían la calidad que iba a tener que morir en una cruz, bueno, ¿verdad que es sencillo? amén, entonces, ¿te fijaste en eso, Norma? ¿te fijaste en eso, hija? todo lo trajo a creación por él y para él, entonces, ¿qué les dije hace un rato? todo esto son ejércitos de Jehová, todo esto son ejércitos de Jehová, que sirven, que sirven para darnos a comprender la naturaleza de Dios o hacer conocido el nombre de Dios, ahora, vamos otra vez, dice versículo 17, ahora, vean esto, vean esto, créanme que hasta me dan ganas de hacer no sé qué cosa, de pararme de cabeza, dice, y él es, ¿quién? el hijo, y él es antes, no, no, soy el 17, y él es antes de todas las cosas, y él es antes de todas las cosas, él es antes que la cruz, él es antes que los triángulos, la estrella, etcétera, etcétera, él es antes, él es antes, y por él hasta hoy a la fecha subsisten hasta la fecha, subsisten todas las cosas, y no solamente las creó y subsisten por él, sino que él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, ahora, el que yo quería era el 19, por cuanto agradó al Padre, que en él, que en él habitase toda plenitud, que en él habitase toda plenitud, aleluya, ahora, porque estoy hablando todo esto, si, entonces, ahora, pueden darse cuenta, como es que el dragón, está o va a hacer exactamente lo mismo que hizo el Padre con el Hijo, lo va a hacer el dragón con su hijo, el anticristo Judas Iscariote, ya lo vieron, ya lo vieron en Apocalipsis 13, 2, alguien que vaya allá, por favor, rápido y que lo lea fuerte, entonces, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón, quienes en este caso, que posición está usurpando el dragón, del Padre, del Padre, y el dragón le dio su poder a su hijo, quien es su hijo, Judas Iscariote o el anticristo, le dio su poder y su trono y grande potestad, y que leímos acá en Colosenses 1, 17, dice, por cuanto agradó al Padre poner toda la plenitud de él en su hijo, están viendo mis hermanos, están viendo todo eso, viste todo eso, se dan cuenta, ahora, que papel va a tener, ah bueno, déjeme terminar, bueno, tengo que decirlo, que papel funcional va a tener el falso profeta, quien es Balam, no es otro más que Balam, que función va a tener el falso profeta, es el que se va a encargar de repartir las estatuas, las imágenes, las fotografías, las estampas del anticristo, fíjense bien, óyeme bien, hoy en la mañana lo dije, él va, él va a encargarse de repartir todas estas imágenes y estampas en el mundo entero, no crean que ya me perdí y que nada más estoy hablando por hablar, les dije que el Padre es omnipresente, y les dije que Jesús es la imagen del Padre, ¿qué imagen va a tener el anticristo cuando venga en la tribulación? La imagen del dragón, y el dragón es un usurpador del Padre, de ser un padre, y les dije, ¿cómo creen ustedes que el dragón va a tener la capacidad de ser omnipresente en la gran tribulación? En la mañana se los dije, se lo voy a repetir para quienes no estuvieron, porque el falso profeta repartirá todas las estampas, imágenes de barro, de metal, de yeso, y hará, hará que tenga vida el dragón infundirá su aliento y vida sobre las imágenes, estampas, fotografías, imágenes de barro, de metal, etc. Y no importa, ya se lo dije, que la sede central, el cuartel general del anticristo es Jerusalén, no es Roma, no es la ciudad de San Pedro, o la, esa cosa, el Vaticano, la Biblia dice, Jerusalén, la antigua Jerusalén, ahí va a ser su cuartel general, y no importa que aquí en México va a estar lleno de gente en la gran tribulación, no importa, ellos serán obligados a tener una imagen, una estampa, una fotografía, una imagen de barro, de metal, de yeso, no importa de qué sea, van a estar obligados, y el poder, y la naturaleza, y la presencia del dragón, a través de haber infundido su imagen en la figura del anticristo, Judas Iscariote, entonces, qué apariencia va a tener Judas Iscariote, la imagen del dragón, su naturaleza, ya más adelante vamos a hablar un poco más de ello, así que entonces yo les dije, esa imagen, esa estampa, o esa imagen de metal, de yeso, de barro, lo que sea, va a tener voz para hablar, ahora, ya no será como dice en el San 115, tienen boca, mas no hablan, tienen oído, pero no, orejas, pero no oyen, tienen ojos, pero no ven, pero cuando la imagen sea puesta en la tribulación, las imágenes hablarán, mirarán, oirán, tendrán poder de caminar y todo aquello, porque tiene la influencia del dragón y es así como imitará su omnipresencia. por eso una vez nos decían normal que por eso nos están acostumbrando ahora que las imágenes lloran, que sale sangre de los ojos y no sé qué tantas cosas, creo que Satanás ya empieza a acostumbrar a la gente, ¿no? Para que el día que la imagen hable y se mueva no sienta la gente horror, están acostumbrados, exacto, están acostumbrados, la iglesia católica los ha acostumbrado a vivir con tantas imágenes, diabólicas, porque al final todo es diabólico, para Dios la peor aborrecimiento es que estén adorando a la idolatría, es lo peor que Dios aborrece, entonces estas imágenes tendrán el poder, el poder del dragón que estará representado a través de su hijo, ¿quién? El anticristo Judas Iscariote. Y sobre todo que no va a ser horrible, sino va a ser bello, ¿no va a ser qué? Va a ser una persona bella, no va a ser Ah, ok, ah, hablábamos de eso, hablábamos de eso, así que entonces como pueden ver mis amados hermanos, pueden darse cuenta el poder tan tremendo de influencia que va a tener el anticristo en la gran tribulación, así que amados, miren, déjenme decirles una cosa, no solamente se trata de que yo sea un predicador del camino crucificado, necesito ser un predicador y vivir, vivir el camino crucificado, vivirlo por experiencias, por experiencias diarias, no ser un periquito hablador aquí en el púlpito que solamente está proyectando un estudio o un mensaje, necesito tenerlo aquí en el corazón, vivirlo, ser un predicador, practicante, no de un movimiento denominacional o de una doctrina, practicante del mensaje del Señor Jesucristo, desde cuando es el mensaje del camino crucificado, también viene desde acá, también viene desde acá el mensaje del camino crucificado, mi maravilla bueno, si es así como dice hermano Fabián, si como dice, bueno, permítanme saludar de manera muy especial al hermano Jorge Luis Alcazar, él es pastor en la ciudad de Quito, Ecuador, creo que no sé si sea hermano, él es el pastor de la iglesia del pueblo blanco, si él es, hermano, todo mi respeto para usted como pastor y toda mi admiración como pastor que es usted y un saludo muy grande, muy cariñoso de la Zopa de México para usted, para su iglesia, que Dios lo bendiga amado hermano, somos hermanos de sangre, por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre del Cordero del Cordero entonces, amados, ¿están entendiendo el tremendo poder del Anticristo? yo les decía en la mañana, si ustedes no están familiarizados por lo menos, por lo menos con un 80% del mensaje del Camino Crucificado, usted tiene el riesgo de quedarse en la tribulación, usted necesita correr en el conocimiento de este mensaje, hay tantas cosas, yo les quiero sugerir que traten de tener la predicación de hoy por la mañana, fue tremendísimo la revelación que Dios nos dio, lástima que nadie la ha subido, nadie la ha subido y posiblemente se pierda ya para mañana, pero fue una predicación bastante hermosa lo que Dios nos dio por la mañana, así que ahora, amados míos, déjenme mostrarles otro aspecto, la imagen brutal espiritual del Anticristo está personificada como un monstruo de siete cabezas y diez cuernos con diez coronas sobre sus diez cuernos y recuerden ustedes que sus siete cabezas son una demostración, ahora, fíjate bien, hermanita Norma, fíjate bien, tú que estás ahí en Chicago escuchándonos, gracias a Dios por ti, fíjate bien en esto, las siete cabezas que va a tener el Anticristo Judas Iscariote representan y serán una demostración de la imitación de la completa sabiduría y conocimiento de Dios el Padre. Hoy por la mañana yo te hablaba o les hablaba a todos ustedes acerca del número trece, lo expliqué detalladamente, les dije que el número siete se compone el número trece se compone de siete y seis, el siete es el número del Padre, puedes ver cómo el Anticristo va a tratar de demostrar, de hacer una demostración de la imitación del número completo de sabiduría del Padre que se encuentra a través de Cristo Jesús, de modo que sus diez cuernos y diez coronas son una absurda imitación del poder y autoridad legal verdaderos de la ley de la Torah de Dios. En otras palabras, Judas Iscariote tiene que ser un judío porque si decimos que es el Papa, el Papa está a lo mejor igual que yo como Papas enterradas él y yo en no saber mucho de Hebreo. No puedo decir así de la hermana Higgs, ella es una maestra en Hebreo pero yo no conozco tanto como ella ni tampoco el Papa ni tampoco Obama ni tampoco quien sabe quien necesita ser un judío que fue instruido como el apóstol Pablo o Saulo de Tarso a las rodillas de Gamaliel un maestro de maestro en la Torah o en la ley de Dios. El anticristo Judas Iscariote no desconocerá nada de la ley de Dios de la Torah de Dios por eso cuando hable y dialogue con los judíos hablarán el mismo lenguaje esto hará que los judíos con mayor razón lo acepten como su Mesías. Son varias las cosas que puedo hablarles amados míos para demostrarles esta gran verdad así que hermanos con su gran imagen impresionante del dragón quien va a ser como el Padre el anticristo tomará el lugar engañoso para engañar a todos de ser el Hijo y engañará a mucha gente recibiéndola como si fuera el verdadero Cristo el verdadero Mesías de Israel el Hijo del Padre pero saben donde me deja asombrada la ignorancia la ceguera espiritual en la que los judíos se encuentran hoy en día no me sorprende tanto que ellos vean al anticristo como el verdadero Mesías sino lo más descabellado y asombroso es que verán al dragón como su Yahweh lo verán como Yahweh y lo proclamarán el Padre de la gloria y a su Hijo el Anticristo lo nombrarán el Hijo de Dios hermanos créanme que ignoramos mucho sobre estas verdades porque no tan fácilmente alguien se quiere meter en estos temas la gente que sea engañada mediante la imagen del Anticristo será aquella que no tenga claramente grabada la imagen de la verdad del Señor Jesucristo en sus corazones y en sus mentes hermanos se necesita tener todo ello tener en mano a nosotros esa imagen expresa de tener por nosotros por eso el Hijo dijo cuando los discípulos o la gente le preguntó muéstranos al Padre Él les dijo ¿quieren ver al Padre? véanme a mí ¿quieren ver al Padre? se llama la cabana cuando la nación de Israel le diga a Judas Iscariote muéstranos al Padre muéstranos a Yahweh muéstranos al Padre eterno de gloria el Anticristo solamente dirá véanme a mí y el que me vea a mí verá al Padre y se asombrarán porque verán la imagen del dragón y ellos caerán caerán exactamente en alabanza y gloria porque Él les mostrará de la misma manera la gloria del dragón la gloria de su Padre así que nosotros debemos tener bien grabado y como grabamos esa imagen de Jesucristo que es la imagen del Padre como la grabamos cuando estamos en la iglesia cuando pasamos horas enteras en oración en nuestro barco de oración y la imagen diáfana clara del Señor Jesucristo se irá plasmando cada día en nuestro amor de nuestro corazón llama Jesús para que la imagen la imagen de Dios la imagen de Dios a través del Hijo bendito Jesús así que el Hijo de Dios el verdadero el Señor Jesucristo Él estará expresando la imagen la persona del Padre celestial vamos a leer capítulo 1 versículo 2 y 3 a Él sea la gloria bendito su Santo rojo ya nos está oyendo hermano Fabián nos está oyendo bien hermana Norma nos está oyendo bien no se oye la lluvia que impita que impita que ustedes escuchen bien el hermano Fabián está diciendo que hay dos pastores uno en Pueblo Blanco y otro en Guayaquil bueno un abrazo y todo mi respeto a ustedes amados míos amados siervos de Dios un abrazo y todo mi respeto para ustedes como siervos de Dios yo soy menor que ustedes soy el más pequeño que ustedes así que me intuño el respeto y reverencia a su investidura de pastores bueno que me dicen me dicen si si soy de la lluvia o si puedo continuar ah dice si se escucha la lluvia bueno yo les dije que si empezaba a llover fuerte con todo el dolor de mi corazón tendría que suspenderla en el estudio así que hasta aquí llego porque se oye más la lluvia que mi voz y todo pasa y me doy a entender y ustedes me entienden y mejor dejamos que la lluvia como dice la palabra de Dios alabe a Dios también ok bueno gracias a Dios mis amados hermanos gracias a Dios bueno dice el hermano yo si le escucho pero bueno dice el hermano debe bueno que hacemos seguimos un poquito más si usted si usted me asegura el hermano de internet que mi voz está siendo escuchada claramente a pesar de que está la lluvia yo le sigo pero si se mezclan ambos no tiene caso así que diganme ustedes dice el hermano yo le entiendo todito bueno ok voy a hablar un poquito más solamente dijimos que vamos a Hebreos 1 2 y 3 vamos a Hebreos 1 2 y 3 o sea capítulo 1 versículo 2 y 3 fíjense bien lo que dice la palabra de Dios aquí fíjense bien dice en estos postreros días nos ha hablado nuestro Dios estoy añadiendo ahí unas palabras nos ha hablado por el Hijo al cual constituyó heredero de todo ahora volvemos acá volvemos acá al cual constituyó heredero de todo Dios le dio la herencia de todo esto y todo es todo así que no se lo heredó a los calderos a los brujos alquimistas hechiceros satanistas filósofos y no sé cuánta basura por ahí no se lo heredó a ellos sino todo se lo heredó al Hijo para que Él nos trajera la cruz para que Hijo nos trajera los triángulos nos trajera la estrella etcétera todo las balanzas los números todo aquello bueno al cual constituyó heredero de todo por el cual así mismo hizo los universos en su Biblia está escrito en singular pero en hebreo está escrito en plural en universos ¿cuántos? cien universos por el cual hizo los cien universos el cual ahora vean ahí el cual siendo el resplandor de su gloria y aquí esta palabra significa gloria shequina en otras palabras el Hijo vino en muerto en la gloria shequina del Padre y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo miren se sentó a la diestra de la majestad en las alturas gloria a Dios bendito su santo amor ahora para terminar todo esto que ustedes están viendo es exactamente lo que van a hacer el dragón la bestia y el falso profeta un padre falso un hijo falso un espíritu falso exactamente un espíritu santo un espíritu santo falso un hijo falso y un padre falso pero saben que les sorprende que lo van a creer todas las multitudes porque no conocen al verdadero hijo de Dios exactamente eso es por lo que no me extraña hermanita Norma que esta no sé si sea amiga tuya conocida tuya no sé qué cosa yo no sé pero pero no me extraña que crea a tantas sandeces tonterías del diablo no me extraña porque son mentes cautivas son mentes ya de por sí cautivas por el poder leviatánico así que entonces quienes están familiarizados con la imagen de verdad del verbo de Dios saben que sólo la imagen del Señor Jesucristo es la única que puede proyectar la verdad de Dios el Padre Celestial la imagen del Anticristo no es una santa reflexión de la verdad del Padre Celestial en lugar de eso la imagen del Anticristo es una reflexión impida de la falsedad del dragón ¿quedó entendido? a Dios a la gloria vamos a dejarnos de aquí por lo menos a mí si me me interrumpen de la lluvia no me dejan publicar y sigue la verdad la verdad bueno hermanos míos si Dios lo permite si Dios lo quiere mis hermanitos de Quito Ecuador creo que es lo que está diciendo el hermano y mi hermanito pastor de de pueblo blanco los invito mañana a las 8 de la mañana y mañana también los invito a las 7 de la noche donde continuaremos con este mismo tema reciban todo mi cariño mi aprecio mi afecto en el amor de Jesucristo que Dios los bendiga que Dios quede con ustedes vamos a dar gracias a nuestro Dios por lo que hayamos aprendido en esta hora nuestro bendito Dios mi Padre Dios queremos agradecerte queremos agradecerte Padre Dios el que tú nos permitas escuchar esta palabra de la que no somos dignos de escuchar pero en tu grande amor y gran fidelidad que tienes para dar a conocer tu nombre tú nos has revelado todo esto para que nosotros nos cuidemos e indicamos una vida de justicia una vida Señor hasta donde sea posible de rectitud y santidad delante de ti delante de la hermandad Padre Dios yo te ruego que tú bendigas a mis hermanos pastores que nos están acompañando juntamente con nuestro hermano Fabián bendice a mi hermanita Norma para que ella Señor pueda asentar sus reales en el poderoso evangelio de Jesucristo en este camino crucificado ancla Señor la vida de ella ancla la vida de mi hermano Fabián Señor a los sabios y entendidos ancla también la vida de mi hermana Francia ancla la vida de nuestra hermana Berta Rodríguez Campo para que ella también Señor pueda proseguir en este mensaje ancla la vida de todos aquellos nuestros hermanos Señor que nos siguen en esta página Padre hay muchos pastores además que también son Señor líderes en sus hermencias y que también están recibiendo esta palabra bendícenos en grande manera Padre Dios por favor te lo juro y ahora Padre Dios bendícenos bendícenos con tu presencia permite que cada uno de mis hermanos que están aquí puedan llegar a sus hogares sin que el agua los moje o los coje Señor puedes abrir Señor un espacio en esta lluvia si tú así lo quieres para que ellos lleguen a sus hogares sin desviarse de la iglesia a su hogar Señor Dios te lo suplico y te lo vuelvo por el amor de tu nombre abre un espacio en esta lluvia para que tus hijos puedan llegar a sus hogares Padre y proveerles proveerles del vehículo de transporte adecuado para que ellos lleguen a sus hogares yo te doy gracias Dios del cielo y de la tierra Dios creador de los universos y elevamos nuestra actitud y alabanza a ti y también te rogamos y también te suplicamos que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno a hoy y siempre hasta el día de tu pronta venida gracias Jesús gracias amén ven mis amados y amados que Dios los bendiga los espero mañana a las 8 de la mañana un abrazo y un saludo afectuoso para todos ustedes que Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga